Este, oye, creo que Si nos pasamos un poquito con los nombres Y con lo que contamos Güey, tienes que ser Marta y Gareda Para pegar ahorita, güey Pero, este capítulo No se va a editar, ¿verdad? Es que nos lleva a la verga Todos, ¿o? No, man, la gente Obviamente no, porque Ustedes mame, güey O sea, no, no, no Este pedo es un mero fin Es de entretenimiento, güey Este, pincho video es Pues para engañar a la gente, güey, hacerles creer Que somos divertidos, güey Güey, pendejo, no creo que nos queden las anécdotas Güey, no mames, Carlos ¿Tú crees que un güey va a decir, no mames, no, no Le voy a hacer caso al dogma de que no soy Este, soy arma blanca No mames, le va a meter a unos vergas, güey No nos voy a defender La verga los trajo, la verga también se los va a llevar A los otros También Cualquier parecido con la realidad Es culpa de la realidad Buen juego ¡Pámpilo! ¡Juntos llegamos! ¡Juntos nos vamos! Máscaras, cabelleras e historias Bienvenidos al podcast Donde descubriremos que tanto arriba como abajo del ring Todos somos unos hijos de lucha Yo soy Jaguar Hernández Y yo soy Airon Kid Damas y caballeros Una vez más Muy buenos días, tardes, noches Gracias por sintonizarnos Nos vemos en la siguiente Estamos de regreso Con los luchadores mediocres Los luchadores locales Todavía no se presenta Ya lo estamos humillando Ya pago casetas, culeros El día de hoy con un invitado Muy especial Un buen amigo de nosotros Y es un gusto tenerlo con nosotros Dogman, bienvenido ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación Gracias por invitarme aquí a su espacio Y pues para darles un poquito de likes Como ya es viral Un poquito La cagué por mi nombre, wey ¿Sí te llamas licenciado? No, wey No mames Es que yo iba a decir Yo soy el licenciado, wey Pero pues pinche presión del jaguarde No mames, pinche celular ¿Qué dijiste? Un celular lo tenía aquí, wey Grabándome O sea, ¿cuál fue el error? No entendí Es que Muy pinche viral y no lo ha visto Te voy a ser sincero Sí lo vi, pero me valió verga O sea Es que La pregunta La pregunta era ¿Cuál es tu nombre? Y él en lugar de decir Yo soy el licenciado Es Mi nombre es el licenciado Eduardo ¿Entendí, wey? Con razón traían el mame De que se llama el licenciado Ah, wey Sí, iba a parar hasta el grupo rancio Que le mandamos saludos al grupo rancio Ahí también yo fui a parar apenas Oiganme, carnal, el presero Bueno, no decía precisamente el presero Sí, sí, sí Hubo uno ¿Qué? ¿El preserdo? El preserdo Ese fue mi favorito, wey No, ahí se pasaron de la alza Pero sí, un saludo a toda la banda Que ha estado apoyando incluso los videos Sí, a nosotros también Nos apoyaron Apoyaron el video Del buen compa Pulgas Entonces, pues bastante chido Aprovechamos que ahorita Se hizo un poco famoso El buen Dogman Para tenerlo aquí Oye, pero a ver Si te equivocaste con tu nombre Eso significa que sueles charolear mucho Con el licenciado O sea, güey O sea, sí, sí sueles charolearla así machín No, no, este eso fíjate que no Porque soy maestro, güey O sea, tengo maestría, güey Ay, papá Eso, güey No, ¿qué crees? Que hasta eso no siempre Siempre he sido así como Perrín Humilde Humilde, güey ¿Qué? Bueno, 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 bueno Hay que admitir que una vez su charoleada Nos ayudó Nos libró de la cárcel Así es cierto, güey Y vamos a empezar este programa Recio Para recordar bien, güey Vamos a empezar este programa recio Porque si una vez su charoleada Nos salvó de la cárcel Sí En otro estado Sí Y con otra licencia Con licencia de otro estado Este, ok, sí, justo Empecemos por el principio Yo creo que No, güey Si es el globo por el final, güey Motivo principal por el cual lo invitamos Es porque creemos que compartimos cierta cantidad de anécdotas Sí Antes de que fuera casado, obviamente Este Yo no, güey No, yo, güey No, 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 no Yo no me he casado, güey Ni novia Tengo por sí ahí una solicitud Aprovechando Este, entonces, pues, yo creo que Justo es una gran anécdota Sí, porque Íbamos a hablar de su carrera Pero, pues, como nos va de verga, güey Es que hay más anécdotas, güey Hay más anécdotas Tiene más anécdotas Tiene más anécdotas Qué buenas luchas, güey Y entonces ¿Qué te puedes esperar de una persona que apostó la cabellera y empató? Es mejor anécdota, ¿no? Sí Te voy a ganar como empate con cariñoso, güey, ¿no? Sí, 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 nada Eso no nos interesa Es una Sí, ¿quién quiere contar esta anécdota? Dejá guardar que empiece ¿Quién, güey? ¿Quién quiere contar esta anécdota? Este, bueno ¿Quién quiere escuchar la anécdota? De entrada Vamos a recordar Ahí tenemos el video Vamos a recordar Vamos a recordar Ah, no es cierto, no hay video Bueno, ya recordó Ya, ya, ya Fue en un viaje a Monterrey ¿No? Este, ahí tenemos una pequeña cita cuádruple Dogman Y yo vinculado Y yo, y pues bueno Iron iba de colado Entonces, esa vez Por cuestiones del destino Después de una función Fuimos a parar a un bar ¿No? Después del bar Y así para otro lado Ah, de hecho, sí, güey De un bar pasamos a otro bar Nos íbamos a mover A otro lado No, güey, si no nos movimos Por eso, bueno Nos íbamos a mover Nos movimos En un auto Pero Pues nadie podía conducir Porque estaban tomados Y yo porque no sé manejar No, que ¡Madre, güey! ¡Madre! ¿Qué era? Ya no lo dejaron ir A Monterrey Y no saben manejar Yo que era el conductor designado No podía manejar No sabía Entonces Pues resulta que El que se rifó el tiro Fue el licenciado Dogman Y saliendo De la calle del antro Pues nos paró una patrulla Del barrio antiguo Y saliendo del barrio antiguo Nos paró una patrulla Y nosotros así como ¿Por qué, no? O sea No entendíamos por qué Lo más cagado Es que todavía Ya nos paró una patrulla Es que, güey Bueno, a ver Y con su chela Según yo dije Pues no hay problema, ¿no? Porque estamos circulando Pero es que yo soy Un ignorante de la materia, güey O sea Yo me sentí en todo mi derecho De Este, ¿no? Estamos en propiedad privada, ¿no? Estamos en propiedad privada, güey No puedes bajar No, pero el cojete Hasta me quitó mi chela, güey Yo estaba así Y a ver, a ver No, 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 a ver Tú dame eso Ay, me quitó la chela Ah, no, no Dije, ah, no, mames Ya va, en serio, güey Ahí ya no Ya no supe más Porque el licenciado Eduardo Fue el que se bajó Porque aparte Él iba manejando Y fue el que se dirigió Con los oficiales Es que estos güey Venían tomados No, no, no O sea, sí Sí nos habíamos tomado Unas chelas Pero De hecho Las que estaban más tomadas Eran La dueña del carro Sí, por eso no podía manejar Por eso no podía manejar Entonces yo Se lo quité Pues como dice el jaguar Nos paran Pues yo bajé Yo no me bajé Porque pues obviamente Sé mis derechos, ¿no? Ay, papá Porque soy licenciado Porque soy licenciado, güey Pero me bajo Y la neta Los pinches policías Estaban bien Pues bien cagapalos, ¿no? Así como que bien Ah, no, mames Lo que querían era Es una zona de bares Entonces imagino Ya se la saben Pero es que no había Ni reten Ni alcoholímetro Nada, o sea Como que Agarraron como de Ese carro Y nos pararon Porque no había No íbamos rápido Eran los güeyes Como de los que nada más Están esperando, güey Y ven un güey salir Y luego, luego, ¿no? Sí, güey, es zona de bares Los güeyes Ya se la saben seguro Y ya está Entonces este Me dice No, ok A ver tu licencia Sí, güey Sin pedos Aquí está mi licencia Están recién resellada Acabo de resellar, güey Y ya me dicen No mames Pero este es de Guerrero Creo de Tlapa, Guerrero No sé dónde la traía yo, güey ¿De dónde eres? Del Estado de México De Toluca Ah, ¿y por qué estás Conduciendo un carro De Monterrey? Pues no mames Pues internacional, güey Internacionalmente nacional, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, no Que no Este La chingada Que te vamos a Este A infraccionar Que te vamos a llevar Los vamos a remitir Luego tu amigo dice Viene bien tomado Y el pinche Airon Ah, policía No, yo no No, no Y no estaba Pero siempre me ha gustado Ser así artista, ¿no? Sí Al chile yo me sentía de, güey No nos pueden hacer nada, güey Estoy en el carro, güey O sea Estoy en propiedad privada, güey Aparte Vemos con la licenciada Dauman Está el cristal, güey Me la pelan No, güey Abrió la puerta Y me dijo No, presta, güey Me quitó mi chela Y las que estaban abajo No, no, no Las que tienes ahí escondidas Porque yo bien verga Las decía No, las que tienes ahí escondidas Es en serio, güey Sí, sí En un momento se dije No, güey Sí nos van a meter unos putazos O algo, güey O sea, sí No, y lo más Bueno, a mí lo que Al menos me preocupaba Es decir No mames O sea Nos van a llevar al bote, güey Mañana el vuelo sale bien temprano Sí Yo cuando vi que abrieron la puerta Me quitaron la chela Y dije Se te borró la sonrisa Sí, güey Y entonces ya el pinche poli No se puso bien necio Que la chingada Dije A ver, mira, carnal No, no me gusta hacer este Pero pues la verdad Soy abogado Entonces yo sé mis derechos Dime dónde dice que La fía hacía asado Ahora ¿Tú eres de tránsito? No, que no Pero pues trae tu alcoholímetro Vamos a ver qué pedo Ah, que la chingada Le dije Mira, lana no te vamos a dar Entonces yo voy conduciendo bien Y haz lo que quieras Y no, pero es que no es la misma Bueno, tráeme tu legislación Y la chingada Ya sabes, ¿no? Entonces La verdad es que no me dejé Y ya Bueno, ya Váyanse Pero ya Ya le dice al Güey que te quitó las chelas Ya, ya le quitaste su mierda Así Cámara Ahí nos vemos Vamos, pum Pues sí nos agüito Es que sí Tomámonos pareja Ya traigo un seis Ya traigo un seis Simple las quedaron ellos Aparte siábamos la de perder O sea, éramos Tres hombres De Toluca Los que iban manejando Con una licencia de guerrero Con dos mujeres Con dos mujeres de Monterrey En un carro de Monterrey Que no iban manejando ellas Y una dueña del carro Que iba hasta el puntillo Sí, sí está Sí, aún la de perder Pero Para que vean que sí es buen licenciado Por eso puede presumir Por eso puede echar a olear Oye, hablando Específicamente de No, vamos a hablar de Las osodichas No, cállate No, no Porque una de ellas Ella se internacionalizó Culos No, este Precisamente hablando De este De este tipo de situaciones Güey ¿Hay alguna otra situación En la cual tú Hayas salido bien librado Por tener los conocimientos Adequados? O en la lucha Que hayas charoleado acá Ah, güey En la vida diaria Bueno, no sé En la lucha O en la vida diaria, güey Yo creo que muchas veces La mayoría de ellos Con el tránsito, ¿no? Con los tránsitos más ahorita Se hace manejar No, no, no O sea, sino que El pedo está que Mucha gente piensa Que cualquier poli Te puede tener La chillada, ¿no? Entonces Este, ahorita Se está dando mucho Aquí el caso en Toluca De los parquímetros virtuales Y que tienes que ir a pagar Una pinche tiendita Y que la chinga De hecho a mí apenas El sábado me quitaron mi placa Entonces la neta Este, se la van a apelar Porque no les voy a pagar nada Que yo ya metí mi queja Y la chingada, ¿no? Ay, güey Sí, porque al final de cuentas Pues es Eh, estudiaban meternos Estro pedo, ¿no? Porque es anticonstitucional Y la chingada Entonces la verdad Eh, sí, sí me he librado De muchas veces Hay ocasiones en las que No soy todólogo O sea, no sé de la materia Mucha, mucha gente Pero hago como que se Ya la libro un huevo Mucha gente Me pregunta luego De pensiones alimenticias Pero Chile no, no sé No puedo ni con la mía Yo de pensiones Yo todavía debo dos Yo de pensiones No sé nada No sé, no Sí, pero Sí, sí, muchas veces sí Más que nada Cuando uno anda Un poquito echando alcohol Pues ya sabes tus límites, ¿no? No, no sé No, este no Este no sabe sus límites No, pues nada Sí, güey Pero, pues no ¿Qué crees que hasta eso? Gracias a Dios Eh, me ha dado muchas oportunidades Eh, es Ha sido como muy coordinado Eh, por la lucha libre Eh, tengo mi trabajo Y gracias a mi trabajo También he tenido ¿Por qué? Porque, este No, fuera de mame Porque Estoy diciendo que bonito No, güey Es que ya no sé, güey Si ya no sé En serio o no Con estos culeros, ¿no? Sí, güey Eh Yo trabajo actualmente En la Secretaría de Finanzas, ¿no? De Gobierno del Estado Cuando yo llego a Qué programa tan interesante Que se podría estar anunciando aquí Es que podría estar patrocinando Si me gusta el Gobierno del Estado Acá con nuestra próxima gobernadora Este No sé, güey Quién sea, pero Cuérenos más No sé si recuerdes la función Del Agustín Millán, güey Cuando Ah, sí La única, ¿no? No, no mames Cuando Sí, vi como 10 años, güey Cuando cargué a Lusche, güey Ah, sí, sí Me acuerdo Sí, sí, tiene como 10 años, güey Sí, ya tiene un rato No, mames, sí, güey Como 10 años Sí, sí, sí me acuerdo Sí, sí, sí me acuerdo No creo que en esa no estabas, güey Estaba el Mauricio Fue de las de Full Ah, sí No, 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 no La que La que es donde cargó a Lusche Fue una de Del Día del Niño Del Instituto Electoral Ok, ok Bueno, una cocha función de esas, güey Y me encuentro a un Este Un compañero Un amigo No sé si conozcan a Dimas Sí, sí, mi licenciado Dimas Ah, licenciado Dimas Ah, no, no, no Yo fui Dimas, güey Aquí en la colonia, güey No, güey La semana Dijo grandes recuerdos Y sacó su póster De la arena toluca Sí, güey Sí, güey Entonces Señor Si eres Dios ¿Por qué no salvaste la toluca? No, saludos a licenciado Dimas Sí, sí, sí Entonces Empezamos a platicar Dije, no, pues Estaba yo estudiando En ese entonces Derecho Ya, no Se sabe la situación De que Pues me dice ¿Quieres hacer servicio conmigo? Sí, Simón Llega mi servicio La chingada Me dan la oportunidad De entrar a trabajar, güey ¿Qué crees que no tengo Mi cartilla militar? Entonces Huevos, no Si no la tienes En gobierno Me fui Entro a trabajar A otro lugar En una notaría Y se cierra la notaría Y ya regresó Puta ¿A dónde Entro a trabajar? Y en una función Del domus Ahí conozco a una persona Y me ayuda a entrar nuevamente En la Secretaría de Francia ¿Por qué eres luchador? A huevo, papá O sea Muy pinche molero, ¿no? Tengo el gusto Bueno, como ustedes De conocer a otro Compañero luchador A este Astro de Plata Que también Ah, no mames Ese güey trabaja Cerca de Pensé que ibas a contar Una anécdota bien Bueno, ok Él, en su caso Ojalá que después Pueda venir y contarnos Más al respecto En su caso Él Me contó O ha platicado Que él se acercó A estudiar Derecho Porque tuvo Una mala experiencia Y seguramente Muchas personas Llegan a la carrera Porque han pasado Por malas experiencias ¿Fue tu caso? ¿O te nació? A mí sí me nació Yo estudié La mitad de carrera De arquitectura Y de la nada En ese entonces Yo practicaba Vox Y me metí Según tanto Al pinche Vox Y la chingada Descuidé mis estudios Y es de esas veces De que no le puedes Decir a tu mamá ¿Sabes qué, mamá? Pues ya gastaste dos años A lo pendejo No voy a hacer nada Entonces No, mamá Sí, no, es difícil Yo tiene siete años Salí de la carrera Y todavía no le digo A mis papás Eso, güey No les he dicho La historia de tu hermano Aumentando No les he dicho ¿Qué crees, jefa? ¿Que cambiaron la licenciatura? ¿Ya no es arquitectura? ¿Ahora es derecho? No, ya le dije No, ¿qué crees? La neta Yo no nací para la arquitectura Entonces Creo que lo mío es el derecho Pero pues es que era Lo más barato que me salía En ese entonces Yo pagarme mis estudios Entonces me metí Siempre me llamó la atención Ya Me metí Dicen que El título de derecho Es como un vaso de agua No se le niega a nadie Agua Voy a aventar uno más ¿Ves por qué no? Voy a aventar uno más Antiguo, güey Estudias derecho Para trabajar chueco, güey Comedia barata Ahora ven por qué No creo en sus buenas Ay, qué bonito Yo estaba diciendo chido Yo estaba diciendo chido No, entonces Ahí, fíjate Para ese entonces Justo cuando entré a la universidad O cuando iba ya en derecho Fue cuando empecé a luchar Bueno, a presentarme, güey Sí, porque nunca he luchado Sí, nunca he luchado, güey Así luchar, luchar Y no mames Empecé a presentarme Cuando acabo Como a mitad de carrera Fue cuando lo conocí Cuando lo conocí A ti ya te conocía Pero no nos hablábamos Pero, o sea Todavía no se saludaba No, no, no Sí, ya nos habíamos visto No chupábamos Yo te conocí cuando Andabas como meteoro Ah, sí, güey Te prestaban una máscara Y andabas como meteoro Me recordó el capítulo pasado Que estuvo el Tukituki Que yo debuté con su equipo De su carnal Si no me equivoco De su hermano De Destino Mágico Ajá, Simón, Simón Yo debuté con su equipo Y su nombre de ese güey ¿A poco? Mi primer lucha fue como Destino Mágico Sí, hasta el beso Que traías en los hombros Carnal Y mi primer lucha Mi primer lucha Iba a ser con el Tukituki Como Ah, no dijimos Nada del nombre En todo el capítulo Bueno, ahí le censuran, güey Madre Bueno, ese güey Güey, no se vayan Uy, también Es como que Uy No se vayan a enterar Bueno, para que al menos Sepan quién es ese güey ¿No? Este Que mando a la banda Bien culero Ese güey Y huevos, güey Que me Ah, está bien Está bien, digo Ya, pues Censuramos Ya, güey Entonces Ok Pero con la casita, güey Entonces ya, güey Íbamos a empezar a luchar En la chingada Ya sabes, antes Y cuando subo Huevos, güey Que me cambian el contrincante Y me puso una reverenda madriza Fue el que lucha como Telo Bueno, luchaba como Telo Ah, Simón 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 La hermana de Mikey Ándale Pero él luchaba como Muerte Infernal Ah, ya sé quién Sí me acuerdo incluso Haber platicado con él y O que al menos Se hubiera contado eso en vestidor Sí, como que tengo un vago recuerdo Sí, sí Porque tú le llevabas mucho peso Y el carnal te dominó toda la lucha Y sí Digo, o sea, se entiende Porque pues era Él ya tenía un ratito Sí, si bien es cierto Y aparte Empezaste tu carrera De hecho Ándale, güey ¿Ven cómo Sics es el karma? No, editar No, editar Sí, güey Con ese karma Y este Pues ya Ahí cuando conozco a Airon Fue el que se Se vieron la p*** De los Sí, güey Sí, editar Sí, editar Sí, güey Esa p*** No funcionó mucho Ese p*** ¿Dónde debutaste? Un pequeño p*** Debuté en San Miguel del Hueso, güey ¡A la p***! O sea, sí te trajo suerte Si agarraste el hueso Sí, güey Sí, otro güey, ¿no? ¡Barras de cof***, güey! Sí, güey En San Miguel del Hueso, güey Y luego para ese entonces Pues ya desde ahí Me desheredó mi profe, ¿no? Porque luché sin su permiso Porque pues según También no estaba listo Y que la chingada Cuando viene mi segunda lucha, güey Es en Hidalgo Y me programaron Así de la nada Ya, pero ya como meteoro, güey Entonces yo dije No mames, pues es que voy o no voy Ya mi profe ya me mandó a la vez ¿Qué voy a hacer? Y pues siempre Ese güey Era mi dolor Era ¿El aire? Era mi dolor Mal momento Para que diga que soy su ídolo, güey Era mi ídolo, güey Oye, Iron La neta es que me están Programando una función en Hidalgo, güey ¿Qué onda, Jal, güey? Siempre, ¿no? Cámara, güey Tú preséntate, ¿no? No vayas a luchar Ve ahí, preséntate Preséntate Yo seguí el pinche consigo Y llegué Mi segunda lucha fue en Hidalgo Y de ahí para Sí, fíjate que no me acuerdo En lo absoluto Pero sí es una respuesta Que yo hubiera dado, güey O sea, si no tengo dudas La neta Sí, güey Hasta el pinche Iron Viajaba conmigo en camión, güey Pues éramos vecinos ¿Se puede saber quién era tu profe que se enojó? No No, güey, porque Luego las estrellas No, güey No, güey Se enoja Ah, no es cierto No, mi profe estrella 2000 Le mando un pinche beso en el fundillo También, no, también Sí, sí, yo también También mi alumno Pero yo no le mando un beso En el fundillo como la estrella 3000, güey Que lo trae todo metido Sí, güey Al profe No, güey Por aquí Ya se explica lo del nombre, güey No mames, ahora qué No, pues Yo creo también No, hombre, güey Este Pero, o sea, ¿por qué te platico esto? Porque Te digo Ve la situación, ¿no? O sea, yo le pedí un consejo al Iron Sabiendo Y yo no sabía ni este güey que estudiaba Porque estudiaba Ay, cómo lo ves Sí estudiaba Sí estudió, güey O sea No me titulé No charolea por eso, güey Porque no se tituló, güey No puedo charolea porque Porque no me titulé, güey Pero Entonces Pues cuando nos graduamos Nos graduamos en la misma generación Ah, porque los dos estudiaban A otra anécdota Porque los dos estudiaban en la misma En la misma universidad Pero diferentes carreras Y estábamos en el mismo grado Por decirlo así O sea, ¿sí? Sí, yo también cuando tú estudiabas Yo iba mucho al plantel salud Por diversas cuestiones Diversas Yo no estudié ahí Pero daban la licenciatura en enfermería Sí, tú no Sí, tú está en enfermería Daban la licenciatura en enfermería Sí, yo estaba ahí Sí, porque me acuerdo Yo daba en enfermería, dice Clases, no No, precisamente Pero sí iba muy seguido Sí, güey Ahí Y a eso nos llevó A que el día de nuestra graduación De nuestra cena O la cena No mames, carnal Ahí fue la perdición Sí Fue la perdición Porque El aire no me Indiluó a beber No, es que ya habíamos Como hablado Desde antes de que Carnal Vas a ir Vas a ir No, que sí No recuerdo Fue junto a todo el pedo Fue junto a la universidad Sí, ¿verdad? Ok Entonces, desde la fiesta Cada quien comandaba Como en su grupito Un pedo así Pero ya conforme Se fueron yendo Los que viven con sus papás Los que no pidieron permiso Los casados Y los que viven No se lo van Pues ya nos fuimos quedando Los que nos valía madre O sea, los que sí dijimos No, güey Pero yo sí pedí permiso No me valía madre Yo no me voy a titular Pero sí me voy a quedar Toda la fiesta de graduación Mínimo Y pues nos quedamos al final, güey Y yo, pues, como tenía casa sola Dije, hey Vamos a mi casa Ok Hice un gran plan Y justo Ojalá vamos ahí A mi casa Estuvimos cotorreando un ratito Güey Toda Toda la noche Yo Solamente esa vez Yo siempre bebo cerveza Yo no bebo tequila Nada, ¿no? La única vez que he probado El famoso Es tequila, güey Chivas Es tequila, ¿no? Whisky Whisky, ok Fíjate Para las bebidas Por eso no tomo Güey No sé ni qué chingas Estoy tomando Fue la única vez El famoso Chivas, güey Bueno Traían una completa Y una como Como a la mitad Como charquito, güey Bueno, güey A este güey Como por no compartir, güey Guardo la chida, güey Guardo la chida, güey Y en mi casa Estuvo sirviendo De la que ya quedaba Poquito De que no sé qué Güey Toda la que se quedó No, que ya me voy Que porque mi vieja No, no sé qué, güey Nada, güey Mi mamá Mi mamá Así le decía a su vieja, güey No, es que mi mamá Dice Un pequeño paréntesis, güey Ese día Me acompañó Mi exnovio, güey A la cena Y ya cuando vio Que me empecé a juntar Con el Iron Siento que te vas a quedar No, no, es como Obvio no Y pues ya sabes, ¿no? Ya sabes Las chavas así de Pues si quieres Me voy, ¿no? Y te dejo solo A huevo Y que le pido a su didi, güey Que la mando Cuando Me quede con el Iron, güey Ok Cuando tú pediste tu ver Porque pasó poco tiempo Y enseguida le dieron ganas De irse también Dijo No, ya me voy también, güey Bueno, güey Yo ya me había olvidado De la botella Había una completa Una a la mitad Sirvió la que era a la mitad La completa Nunca me dijo A mí se me olvidó La trayaguarda de aquí, güey Bueno, ya llegó mi Uber, carnal Cámara Alza el brazo Se le cae por abajo El pomo, güey Le daste Cámara Y lo soy Chinguas Madre La botella, güey No, carnal No mames Mira, mejor nos hubieras invitado No, güey Es que No mames La tiró completita Así, completita Me vi bien cariñoso Te digo, este Me vi bien Bien, este Apareciso, güey No, estuvo delicioso Ese día, este No, güey Te quedaste cuando pintaron a un cabrón Sí, güey Yo todavía estaba Ah, no, ya Ya me había ido, güey Pero te mandé fotos Pero me mando fotos Obvio, güey Obvio No, güey Es que empezaron Se durmió un carnal, güey De los que iban en mi salón, güey Se durmió Y luego lo empezaron a pintar leve, güey O sea, como hacerle este Pene No, güey Se pasaron de verga Ya me acordé Bueno Empezaron a hacerle como maldades leves, güey ¿No? Lo clásico El rayoncito, güey Güey No reaccionaba Se empezaron a pasar de verga Cada vez más, güey Lo escalaron, güey Le amarraron los zapatos, güey O sea, uno con otro, ¿sabes? Sí, sí, sí Le amarraron los zapatos, güey Qué buen pedo, güey Se los amarraron Le puse Eh, yo uso para En el taller, güey Uso un pegamento, güey Para las máscas Le pusieron pegamento en los dedos, güey O sea, se repasaron de verga, güey Lo rayaron todo Y todo fue bastante gracioso, güey ¿Sabes? ¿Hasta qué momento dejó de ser gracioso? Cuando todos dijeron Ya me voy Y ellos dijeron No mames, yo vivo aquí Y este güey sigue dormido Se quedó dormido Güey, pues Pues despertó Y yo estaba solo con él, güey Güey, abrió los ojos Y yo estaba al lado de la silla Casi casi a los ojos, carnal Para decirle No te asustes, güey Párate con cuidado, güey Y ya te traje una toalla Y un jabón, güey Para que te metas a bañar, carnal Porque Y güey, también No, perdón, güey Estos güey se pasaron de verga Te lo juro que yo no fui Yo estaba ya dormido Obviamente le tomamos muchas fotos Y seguramente el carnal Tiene un gran recuerdo De la vez que se grabó, güey No creo que lo volvió a ver al aire Espero que él sí se haya titulado, güey Si no, ya valió verga Pero por esto, ¿qué crees, güey? Que el aire Bueno, compañeros Creo que no sabían, güey Fue muy poco sabían No, nadie sabía, güey Nadie sabía Entonces, güey Se le olvidan sus llaves Entonces ya estábamos todos ahí como Pendejos afuera, güey ¿Qué pedo, Ayrón? Aguanta, güey Me voy a brincar Ya se brinca, güey Se tarda un chingo No mames, güey ¿Qué pedo, Ayrón? No mames, yo no Aguanta, güey Ahí voy ¿Qué pedo? Cagaron ¿Qué pedo, no? Ya tarda un chingo Ya sale, güey ¿Qué pedo, güey? Pescando mis máscaras Es que yo tenía todo siempre colgado, güey Estás entrando al taller Bueno, ahí al Fui al taller Y así, güey Así yo tenía en mi casa, güey Pero yo nunca en la universidad Nunca le conté a nadie, güey Uno si acaso sabía por ahí, güey Pero nunca conté nada, güey Lo cual era bastante extraño Tal vez para los demás Porque de repente Llegaba con un ojo morado, güey Una vez Con una pinche herida En la frente, güey Estornudé Y se me dio un chorro A media clase, güey ¿Y luego el güey va vestido de blanco? Sí, 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 güey Me paré Salí, dije al baño Y no regresé, güey Así que no mames Oye, a la verga Sí, no Entonces nunca les dije Y sí, literal Me metí en putis A esconder todas mis máscaras A guardar todo, güey Así esconder, güey Porque Y resultaba bastante Pues ya está incómodo A lo mejor darles la explicación De Ah, tarán Soy luchador Sí, güey Sí, güey Sí, porque luego Salen con la misma mamada ¡Ah, no mames, güey! Yo también soy luchador Sí, güey Por la vida, güey Ah, es que carnal Alguna vez Digo La pregunta va más pa' ti, güey ¿Alguna vez te has metido En un pedo Por una cuestión así? ¿O lo sabes dominar bien el tema? Pero como O sea, que De que alguien te esté jodiendo Con lo de A mí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo sobrellevas tú ese tema, güey? Algo que sí me cago un chingo, güey En las fiestas La pinche canción de los luchadores Es la canción Que yo no sé de dónde sacaron Que a nosotros nos mamá Esa canción, güey Empieza la de los luchadores Y mis tías, mis primas Y todos te vas a ver van a ver apenas lo va a ver yo creo que este vídeo porque se lo voy a compartir a una compañera no lo hubiera yo pensado si estaba chingada y platicando pero un güey bien llaman como mala copa pero sin tomar web entonces empezaban yo me desespero y me cae más la gente a veces y alguien es luchador mamá me fue yo conozco al místico y que el huracán ramí y me empieza a enseñar sus fotos como te llamas pero trata de trato como de pues ignorar wey porque si me molesta no me enoja ver si wey si me enoja pero es un plan así como me desespera que crees que yo aprendí ya a lidiar con el tema wey pero de pronto hay banda que cruza la línea wey o sea de pronto y yo si me echan desmadre de que soy luchador ya antes yo no 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 soy no soy ahora si yo soy luchador les enseño vídeos y yo soy este y ya como que la banda agarra el pedo pero hay banda que es bien bien mal tripeado y te va a contar dos experiencias una aquí esté con nuestros queridísimos amigos de los chingones con nuestro amigo jesús que podrían estar anunciando aquí tiene un amigo wey y ya tuve una mala experiencia con otro antes porque empezó a chingar wey de que no mames es puro pedo y lo sobrelleve lo sobrelleve pero don chistoso don comedia wey el wey está pelón wey que me acaba tu pinche maestro limpio wey que el barro de bajada wey total que lo hice en vergar y yo estaba risa y risa wey y hasta que el vato dijo ya vámonos pero este la neta vamos a otro lado la chupa dice y dice este señor estábamos pero ese wey no ya me mal vibro y luego que se me empieza a caer carnal y ya yo ya también ya bien bravo hasta me pagan por pegue por dar putazo pero está gratis te lo tomo bueno ya y también saltando a las tiras de las de la ganda y en el agua te voy a pegar yo normalmente cobro wey pero te va a poner tu madre grande entonces traía esa mala wey voy a comer otra y llegó otro wey igual pero él ya llegó medio pedo y quiero creer que por ese lado pero ya llegó duro wey llegó que tú qué pedo pinche luchador citó y que así hueca y yo estaba yo no más había comido buen chiquito y ya y alcanzaba bien pedo tg y como que yo se dio cuenta y me dice tranquilo que ya sabes cómo me pongo en el reviro y me vio me vio pero no ya nos vamos y todo ya estuvo desde ya todo porque sigo y la última el fin de semana pasado igual fui con unos amigos y todo mundo me dice a ir un web todo mundo aire entonces la pregunta frecuente es porque te dicen aire o nada pues este web es luchador y todo mundo charolea por mí yo así sí soy lo mismo un carnal buen pedo no sé qué se embriagó y de la nada wey se despide de mí con una carnal cámara wey ahí nos estamos viendo y me hace así con este wey y que está jugando baja wey me hace qué wey lo que quiera y lo empuje qué pedo con este wey le digo a un amigo gerardo también le mando saludos que era qué pedo con tu compa wey no está jugando y se quita la playera y total que ya lo sacaron así bro necio wey que se queda yo yo estaba así sentado wey qué le dijiste carnal me despedí de él no le dije absolutamente nada y así wey como eso te encuentras un chingo o luego no sé si te pasa wey que no mames es que si wey es luchador no wey contigo ni me meto yo está chido que tenga respeto wey pero qué tal si me vas a poner mis vergas un día no es un arma es un arma de dos filos yo aprendí que es un arma de dos filos el el decir a veces que si eres luchador como el no decirlo o sea a veces digo yo yo antes no decía ya no soy no soy no pero también se torna bien lo que deja luchar con el cariñoso pero este llegó un momento donde también viene mala banda de pronto que te invito a una chelito te invito acá o te invito esto es que es matriz no está patrocinando y por otro lado también dices bueno si tienes una imagen yo aprendí a sacarle provecho de de todas las maneras posibles al decir si hoy la neta es que eso sí es cierto o sea la gente si te arropa un chingo digo no soy no soy conocido como la iron como mucha gente pero tampoco no pero tú tienes por ejemplo no nada más la diferencia de que lucha sin máscara sin máscara porque hay donde la quitó y te humilló ah sí es cierto wey nada no me humilló wey al chile no yo tengo fotos donde si te ves muy humillada no yo tengo de él también que está peor que menstruación wey pero ganó pero ganó entonces si es como el luchador y si la chingada y te digo hasta cierto punto pues la gente no mucha pero si ya me ubican ya los morritos y que crees lo más chistoso es que tengo muchos muchos seguidores chavitos entonces te empiezan a seguir la chingada y te digo es chido que la gente te ubique pero luego no tanto o luego ya diste la peda hay mucha gente que piensa que es que los luchadores no pueden pegarme son armas blancas no mis huevos eso no existe eso no existe y un día si me sorprendió cuando me dijo eso será que nos pueda usted sacar de esa duda a nosotros y a nuestra audiencia un día solamente una vez y son no me he peleado casi en la calle wey o sea muy pocas veces porque lo he diciendo que sí yo nunca nunca me he peleado pero he sido muy pro conozco amigos pero conozco luchadores pero una vez este si un wey llegó y si me estuvo así de estos los castros y todos los castros y todo los luchadores son arma blanca y donde dice pendejo como no sé dónde dice pero ahí dice dice la gente le dije donde dice wey le dije mira nomás te voy a recordar algo yo soy luchador sí pero también soy abogado y según el código penal federal y estatal no somos armas blancas entonces como ves si te puedo dar unos vergas así moco wey le di una cajita eres el abogado que cuatrero necesitaba y le dije y dónde dice wey y eso también yo se lo aprendí a un maestro que si nos casábamos mucho con eso entonces los boxeadores todos los peleadores profesionales son considerados arma blanca son cuestiones son dudas muy recurrentes no no wey al menos al menos en el código penal federal y en el estatal no no somos considerados la cantidad de weys que van a salir perriados después de este tipo charly man charly manson viendo el vídeo porque no lo vi antes la gente piensa es que wey que ese wey porque fue luchador y la verga no wey si fue una autoridad fue una autoridad y pues obviamente el tipo de lesiones o sea el delito ya son ya es un curso de delitos eso es un pedo pero si hay que especificar eso que no es porque lo mismo pasa con cuatrero no porque ese wey ha sido luchador simplemente el pedo está muy cabrono está con la del feminicidio y en grado de tentativa pues es otro pedo o sea también no es como que le demos armas a los luchadores para que la no sea nada más de todo mundo pero pero unas pinches cachetadas y metan en los 100 pedos así wey y si ese desde ahí le dije a ver wey wey hay luego y luego de y te voy a demandar pendejo y en penal no existe la demanda es denuncia pinche viejo pendejo aparte ignorante palacia de la vida diaria culero y wey entonces y no nunca me he metido en pedos pero es al menos eso no me preocupa me preocupa que un día me farole no me charlen como luchador y que me ponga como pendejo eso sí me preocupa verguera una persona porque aparte así que digas que luchador empató con el cariñoso qué puede hacer si empató con el cariñoso yo sí le gané a los dos a los dos a los dos pero bueno wey pero a mí le ayudó gloria trevi wey me falta gloria trevi también le ayudó el rey plau entonces ahí no se vale pero sí wey entonces este no 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 somos considerados alma blanca ese tipo de cosas que uno debería de saber si este clip se va a ser muy viral este clip se va a ser muy viral entre los luchadores no y si no chequen el código penal el código bueno federal y estatal wey no lo van a checar pues nada más dile si no pero ahí me mandan wey un mensaje wey las asesorías ok entonces al número de mi número wey pueden seguir en las redes sociales no en las del iron en las mías que otro tipo de dudas tendrías tú a ver qué me dijiste algo tú me dijiste algo yo voy a resolver tus dudas de la comisión si le sabes yo soy fan de su programa no creen que nada más vengo a favor de agua y si lo veo hay que verlo culeros entonces vi que decían wey si existe si wey si existe te metes a la página si existe que es el reglamento yo dije que si lo google así sale uno dije pero no sé qué tan real sea o tú te metes a la página de legistel que es el gobierno del estado y ahí te aparece el reglamento de en la licencia de atrás wey debería venir el link wey o el qr no para que yo pueda revisar todo ese pedo mojón no creo que si no me lo dices tú y yo como chingados voy a saber a qué página wey ahí viene todo ahí viene este a partir de cuántos años pues volver a usar máscara que obviamente es con otro tipo que la licencia o que también los los pesos wey que si soy un italia y cuál es el pedo culero ya está se lo robaron ya no lo tengo es y si existe el reglamento de para la gente que quiera como luchador si eres bueno como luchador si este es bueno la gente que quiera los luchadores poniendo de toluca este tipo en la página de legistel el reglamento de box y lucha libre del estado la neta la última vez que lo cheque fue hace como cinco años y eso sabes por qué porque boomerang él también es abogado la conciencia de la conciencia de la lucha libre que ya somos nuevos mejores amigos ahora él hizo su tesis wey respecto a una modificación de ese reglamento a titular ese wey si te puede decir ok ya no nos interesa vamos a invitar a es lo que te decía wey o sea en temas administrativos también cada quien en su materia no sé por ejemplo en nutrición si hay algún enfoque en un lado en comunicación el tipo de foto wey la chingada pero en el reglamento no pinche tipo de foto sangrienta no sé wey este pero por ejemplo digo yo mi maestría pues es en penal entonces lo que sé más menos es penal penal wey derecho penal wey no penel sé mucho de pene si sea no me voy a resolver ni madre si rematan muy chingón eh es que nuestra duda por ejemplo ese día era a ver wey o sea como chinga te enteras no o sea de o sea yo sé que quizás si tiene la val las validaciones correctas y todo el pedo muchos de nosotros es más y y tú que estás también del otro lado en el vestidor wey tú sabes y conoces bien las dudas de cualquier luchador que es porque tengo que resellar para que de que me sirve wey porque me están cobrando algo que dijiste wey y me acuerdo que este pues lo único que te sirve la licencia wey a veces para charolear wey con los polis wey si si nos han salvado y sabes que con una también nos salvó con este wey veníamos de cuautla cuando veníamos con astrólogos y nos pararon en una en la caseta de la pasando de méxico toluca luego luego que eran federales o ya no existen los verdes sí todavía quedaban federales wey pero nos pararon y en un que les dije los pinches teléfonos diría mi padre mis sacerdotes de mi iglesia wey no vamos a continuar se acaban esos teléfonos no wey nos pararon wey entonces este creo que no llevaba licencia no yo yo sí pero es que no sé si era por el carro que de pronto llamaba un poquito la atención o nosotros que no nos veíamos muy amigables no sé pero trae un carro donde siempre me ha gustado tener mi carro como polarizado wey también hay un nivel permitido pero ya de noche pues obviamente el nivel de polarizado de la noche no es el mismo que el día no es que cambia se pierde nos paran no es una revisión lo mismo no no pues no puedes revisar sin una orden wey no donde dice wey ha habido muchas imágenes y es también con otro tipo y dice no pues es que la constitución dice wey no como los güeyes que se quieren brincar las casetas ya aguanta el libre tránsito es para ti wey tú tú pásate sin pedo la caseta pero tu carro no el libre tránsito es para ti no para tocar no pues es que la constitución del artículo 6 y 7 es como la gente que este que así te avienta los versículos de la biblia y tú no mames no sé wey no sé qué dice pero estoy confiando en ti wey no mames dios dijo ayúdate que yo te ayudaré entonces este dije no carnal pues es que no mira el artículo tal de la constitución te dice que mediante una orden judicial no me puedes revisar y esto es propiedad privada no pero es que son muy sospechosos sí carnal pues de dónde vienen no pues de trabajar de dónde trabajan en kotla en que somos luchadores a ver sacamos la licencia lo que no traía la licencia de conducir wey ver ya esto ya se la enseñó del otro lado si porque se la enseñó del otro lado no si porque yo me acuerdo que fíjate no me acordaba que ya me había salvado con la licencia alguna vez no me acordaba pero si justamente saqué mi licencia me dijo qué luchador eres esa pero si eres acá un vídeo de los clips de triple wey y se los enseñe y ya como que también dijo a la cajuela a la cajuela y los polis oh qué bonito es máscara yo dije ya mamá hazte con una hijo bueno wey respetado carnal pero sabes qué es lo que agradecí le digo al aire ya avanzamos wey le digo sabes que agradecí un chingo wey le dije que ya no veníamos con nuestros frutos amigos wey con el saludos para el astro y para su carnal el blanco que tampoco traen una una apariencia muy amigable no wey no mames yo creo que si no se hubieran torcido pero muy feo wey ahí si no hubiera habido hasta yo solito carnal mira ni me revises yo sé lo que traigo hijo y wey entonces éste que estamos haciendo este procesos ya que la licencia que ampara wey que tampara no es como que lo diga yo lo dije que llegas al seguro social y oye acabo de fractura por luchando a ver tu licencia a ver vamos a traer aquí a fue a fuego júnior es que a pollito porque luego le decimos pollito este vamos a traer a este a fuego júnior porque estuve platicando con él también en el vestidor y me resolvió mucho y también le sabe y creo que estaría bastante bien que nos lo resuelva aquí porque me dio muy buenos argumentos si son reales o no no sé no sé pero él y dragón de fuego me dijeron que con la liga de luchadores profesionales y que con la comisión hay un seguro y ahí no sé qué y no me acuerdo exactamente que no quiero mentir por eso nos van a desmentir al menos yo voy yo 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 tampoco sabía con los que yo trabajo en cuestión lucha y que he trabajado para la comisión no es que puede ser eso a lo mejor es que yo en algún momento yo les decía de yo trabajo para el pp también si quieren pagar aquí lo que eres el bueno le decía pues vamos a formalizarlo pero para qué para dar de alta web así vamos a pagar una aportación pero vamos a tener mayor beneficio a lo mejor la liga lo tiene yo la desconozco yo también a lo mejor la liga si tiene una asociación civil o una sociedad anónima no sé we algún este una razón social puede ser y por eso tengan su sistema porque es por ejemplo tuve o sea no sé si te hace tu empresa de hijos de lucha así wey pero pues te das de alta te te registras bien ante la vega secretaria de economía bla 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 ya registras a tus carnales a tu jefa a tu esposa a tu novia a tu amiga la jaguar a quien quieras wey quien se te dé chingada gana bueno también también a su novias otra novia a los luchadores no son así wey no pero se me refiero a eso que tú puedes traer a quien tú quieras obviamente haces las aportaciones de seguridad social y el día que tú quieras vas y tú vas a tu cita normal wey vas como trabajador de de hijos de lucha wey entonces el día de mañana pues tú también tienes un fondo de ahorro wey lo famosa fores todo todo de ahí se desprende wey digo a lo mejor por eso la liga la liga la escuela nunca me enseñaron nada de eso no me enseñaron ni que era el SAT wey y cuando me vine a enterar ya no fue tan agradable si no ya no cuando te vienes a enterar wey ya te ves el fiscal wey si ya 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 te ves una lana entonces este sí wey o sea te digo a lo mejor la liga si lo tiene con fuego con dragón de fuego a lo mejor ellos si la tienen bien y bueno o sea bien registrada que están esperando tú nosotros entendimos el tema y nosotros no estoy sincero nosotros no pero a lo mejor ellos sí wey a lo mejor tienen algún convenio wey tienen algún registro yo nada más digo o sea si si ellos tienen algún seguro sí a mí algo me comentaron respecto a que si había un respaldo no sé específicamente cuál cuál o de qué manera o en qué momento es lo que pasaba pero creo que estaría bastante bueno no sé si recuerdas en la universidad que te decían oye vas a pagar tu credencial pero tienes que pagar un seguro así sí sí de no sé trescientos pesos sí pero si tú te pasa algo media hora antes y media hora después de la universidad te lo cubre el seguro pero porque está registrado por parte de la escuela puede pasar lo mismo acá en la liga o en cualquier otra empresa en el revolution in the wrestling no sé no 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 que verga si ya no hacen funciones si ya ni funciones ahí te parece que no la es tan difícil este sí wey sí varia pero sí estaría chido wey también que tal si sí me voy para la liga wey un chingo de temas que pareciéramos pareciera que que una cosa no está relacionada a la otra pero está cabrón o sea ya hablamos ahorita de o sea de todo lo que nos venimos a enterar wey le no pasa si pasa wey pero pero no por ser luchador del no vas a huir a carter de no 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 hay que nada me dice no mujeres con policías y mujeres no no si no si hay pedo web si no más lo medio mate wey pero soy luchador pero no soy chulador hay que ver también el tipo de lesión y la chingada bueno o sea más de unas dos tres cachetadas y aprendimos eso aprendimos que la licencia no sirve para nada y wey pues con los tránsitos ahora con los tránsitos también te voy a contar una wey y me vale madre todo y exagera veníamos veníamos de morelia wey y venía venía flama de plata el curita black fly wey y wey viajan con un padrecito y todo venía el curita delante con su monaguillo y venía el cariñoso ya llegando aquí desde más grande yo creo que ya pasas un chingo porque ya venía llegamos hasta la común wey perri mira ya no aguanto perri neta déjame pasar la madre cariñoso nada más porque a mí ya mandaba también entonces me orillo a la orilla y le digo échale wey pero el pendejo se había quedado dormido y se había quedado dormido entonces me bajo con el curita y no bajo este pinche cariñoso wey le voy a estar tomado en mi carro me subo wey y volteo y el cariñoso cuando vemos la patrulla wey atrás y era de la guardia nacional ya valió eso sí dan miedo la guardia ya en ese momento dije ya valió madre wey una multa como el 2000 bar y si sube corriendo el pendejo vámonos vámonos con todo el nopal de fuera vámonos 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 sí wey porque te le vas a dar a la fuga a la guardia nacional wey le dije trae un charger wey charger como se llaman sus caras le dije no sé si me mamo ya se puede se acerca ¿qué pasó? no pues es que pues la neta venimos de de chambear y este pues ya nos andaba del baño ¿de dónde vienen? de Morelia es que no son de aquí o que la neta no vamos todavía muy lejos ¿de dónde van? está hasta ECTP ah órale ¿y qué trabajan? no pues somos luchadores y ahí otra vez wey viene la licencia ah no mames pero sí sí son luchadores pero sí de verdad entonces abren la licencia y pues dicen tú yo no traigo máscara wey entonces ah pues sí sí eres tú y wey te la traigo yo órale ya nomás pasen mejor una gasolina sí parche hablo con este que viene aquí y nos volvía no mames sí wey pero ahí sí me dio miedo wey es que es bien sabido wey que la licencia pues yo yo no le dije de mame wey es real wey de que esa madre sirve para charlar con la polis no yo sé que va a haber un chingo que se van a enojar wey y seguramente no 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 pero seguramente un chingo de luchadores la han librado así wey es más que comenten aquí wey que comenten si la han librado o que vengan que digan hey yo tengo una anécdota que contar pero sí wey o sea incluso yo he escuchado afortunadamente no me ha tocado esa wey pero ha tocado de que como la han librado con gente buena como los policías la han librado con gente mala que no me ha tocado entonces no a mí tampoco pero he escuchado anécdotas de compañeros de que lo mismo a ver quién eres de dónde vienes y qué chingas pero sí le hemos librado gente mala wey a ver wey a ver cuando el Iron el Iron nos cuidó wey con la ubicación wey es que también se va a ver una anécdota chismecito nuevamente de entrada les voy a contar que mi momento Marte y Gareda wey wey yo iba a debutar en Riot wey ajá sí yo me acuerdo íbamos íbamos a debutar yo estaba desmayado en mi habitación pero sí íbamos a debutar en Riot íbamos a debutar en Riot wey entonces este o sea andábamos ahí de fans tuyos wey fuimos hasta Monterrey para ver luchar al Iron íbamos en Monterrey fue la primera o segunda noche fue la segunda noche sí fue la segunda noche hace un evento que se llama el la riña la riña el cerro de la silla no no eso está en riña este fue la segunda noche porque la primera así salimos como agarrar fiestita ya estamos fue cuando la anécdota anterior no wey esa fue otra la primera noche fue cuando a Donaris no lo dejaron para estar en el barrio antiguo con la bermuda otra anécdota a ver una corona la de la de que yo iba manejando con licencia esa fue en otro evento en el tonto evento sorpresa wey ah ese es al que ibas a no 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 nosotros íbamos a debutar en la segunda noche en el rayo el la riña en el cerro de la silla el primer torneo que hicieron la segunda noche como ya se habían hecho las luchas del este como las eliminatorias las eliminatorias hicieron un rumble donde participó mister iguana participaron los mexican este participó madness que todavía estaba luchando como madness y faltaban luchadores entonces se acercaron con perrin y conmigo porque pues iguana ya nos topaba o sea ya ya habíamos cotorreado y fue como de es que ellos son luchadores y el perrin fue como de no traigo equipo pues es que yo no soy luchador pero nos invitaron para participar en el en el rayo trombo si hubiera luchado en el rayo trombo yo también yo no hubiera hubiéramos dicho hubiéramos dicho que sí güey ya hubieras dicho más que el pelón que traen los mexican güey que el dash saludos 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 carnal pero pues sí güey no mames sí o sea pensándolo ya después dije ah pues si me hubiera subido total y este ah güey entonces ese día al segundo la segunda noche fue cuando cuando nos fuimos con el jaguar a ver un unas amigas unas amigas güey nos llevaron una bic si ustedes no la cuentan a mí la voy a contar yo bien güey fuimos a ver unas amigas no güey espérate espérate me mandaron mensaje bueno pero es que vamos vamos de entrada güey la primera noche fue cuando 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 mencionan el poison a la verga ya vi empinados sí fuimos un mame no querían empinar culeros querían quemarme perros nadie te estaba tomando lo bueno que yo no estaba casado todavía no eso fue en el 2007 güey o sea la riña de rayos del 2007 lo ves esposa del iron güey dije que no sabía de pensiones pero lo investigó si fuimos estuvo estuvo chido yo creo que es parte es parte de la experiencia además yo siempre lo digo es parte de la experiencia si vas a otro estado te recomiendan un lugar chido de comida un museo te recomiendan y en el poison no había bufet te recomiendan un pinche bar es que en el poison había bufet es que ahí te lo pintaron como güey ¿dónde podemos comer? en el poison hay bufet de ahorita queremos ir a ver viejas queríamos ir a ver culos querían quemar pues que aparte estaba de paso para nuestro hotel para nuestro hotel estaba así a una cuadra yo ya sabía porque yo ya había ido una ocasión anterior bueno si también entré bueno para que vayan es el poison pero ya sabía que estaba el poison por si también quiere patrocinar güey ya sabíamos que estaba por ahí fuimos a barrio antiguo fuimos a tirar fiesta se nos acabó la hora del barrio antiguo o sea se murió la fiesta en barrio antiguo y nosotros queríamos como seguir en la fiesta y ya fue como dijimos oigan por nuestro hotel está este lugar solo que pues es un table y pues ya fuimos pero bastante amigables o sea literal misma charla solo con o sea nos veían así pero pero lo mismo pero y estaba y estaba otro luchador que le dio culo ajá que ya estuvo aquí de invitado no 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 otro luchador que ya estuvo aquí de invitado que no es Belial que no es todavía no estaba casado güey tampoco también era como 2005 antes de que se casara sí dos años antes esa noche fue dos años después nada estuvimos ahí literal no pero exacto es lo que te voy a decir güey o sea estuvo bien cagado porque aparte aparte estaba chido porque o sea fue como que nos corrieron como de este ya vamos a cerrar güey es que estaba bien chingón porque o sea dicen que aquí los de toluca güey pues de entras así que nomás hay una pero no mames había plataformas güey había secciones y luego te hace un buffet también de chicas de que pasean así la hora de la promoción de hecho es una hora de que por ¡hey! hay promoción pero está chido no había tampoco mucha garra o sea obviamente a esos lugares el jaguario ya se ve chingando su jaguario ya se ve chingando su dinero en un muñequito de andrade güey este si no o sea esto es bien sabido que ir a este tipo de lugares debe de llevar un chingo de varo cosa que nos llevábamos entonces de hecho nos tomamos de que una chela así esto fue lo que nos tomamos y nos contamos todos acá como de que cien varos el acceso con una chela y listo y listo así justo y ya fuimos a tirar cotorreo pero como les decimos el evento duraba dos noches o sea eran dos días cuando salieron güey como ya ya iban a hacer ejercicio nosotros saliendo del poison 5 de la mañana al 7-11 al 7-11 de enfrente vamos así vamos cruzando y una pareja así corriendo y nosotros entrando al 7-11 en este mundo hay dos tipos de personas creo que hasta las trabajadoras ya estaban pidiendo su almuerzo ahí güey llegamos al hotel ya estaba cerrado no nos querían dejar entrar al hotel por la hora porque nosotros íbamos llegando apenas o sea la gente pensaba ok eso fue la misma esa misma noche tomames ese pinche viaje a monterrey luego fuimos al riot por favor haz lo posible otra vez al otro día es que con rayos nos han pasado un buen de anécdotas en monterrey al otro día fuimos con unas amigas pero el taxi en el que íbamos nosotros pensábamos que unas amigas que conocieron ese día que íbamos a ver por una aplicación que íbamos a ver en el que íbamos a ver en el centro de monterrey y resulta y resulta que no era el centro de monterrey sino que el taxi se empieza a meter al cerro al cerro al cerro y ya veíamos todo oscuro yo me preocupé porque y nosotros le mandamos mensaje al aaron carnal te mandamos la ubicación porque no sabemos donde estamos y por cualquier cosa cuando te mandamos la ubicación yo vi y me acuerdo ya decía creo que escobedo o guadalupe en otro municipio de nuevo león porque aparte monterrey la gente que no ha ido es como muy chiquito o sea sales cruzas una avenida y ya estás en guadalupe ya estás en otro lado y esa vez ya era otro ya esa vez ya era otro municipio si me acuerdo que vamos a salir acá carnal pero este oye te mando mi ubicación porque al chile ya nos llevan bien lejos y no sabemos que pedo a la bebé cualquier cosa porfa no no hay pedo todo chido carnal ya vamos de regreso y como somos unos campeones dijeron y fuimos a tirar el cotardero otra vez no si si fuimos y pues regresamos con ellos no me acuerdo pero si seguramente si pero quien estaba en tu habitación no no quisiera quemar a la banda no me acuerdo de esa vez si no me acuerdo no porque ese día no llegamos pero si siempre no no ya no llegamos ahí si ya me acuerdo la segunda la segunda la vez de cuando de la policía que nos agarró ah ok es que es que freddy es bien buena gente y piensa que yo soy igual ¿quién es freddy? no freddy el promotor de riot güey entonces él siempre me hospeda con la bandita que es bien relajada güey y a los y a los 420 friendly los hospeda juntos güey ¿sabes? entonces como que ajá entonces a mí siempre me hospedan con la banda que es bien relajada con aramis con Jimmy o a veces con tromba que también es 420 friendly pero es más o sea es muy bueno toda la banda es muy relajada pero más como en el trip de los que pistean en un lado los que fuman en otro lado los que solo duermen en otro lado entonces a veces yo estoy en uno o en otro casi siempre casi siempre me toca con ellos ¿no? entonces sí son muy tranquilos y sí ese día la vez que nos paró en la patrulla que estos carnales andaban con unas amigas y de chingada andábamos todos güey yo no yo iba con ustedes con mis amigos bueno así nos iba acompañando yo iba con mis amigos güey y mis amigos llevaban mujeres yo no así nada es cierto no así pues andamos cotorriendo todos juntos y este y sí esa vez llegamos a a invadir ahí y la habitación era para dos personas terminamos siendo todos bastantitos pero fue entrada por salida así de que ya llegamos ay ya no como que vimos y ay güey una disculpa bien quedado porque estaba ahora mismo estaba allí estaba parchando no bien no obvio no entramos güey y el aire estaba bien dormidito amigo le dice a la ramiza amigo casi nos lleva a la patrulla amigo pero y el a la mesa así como y el Jimmy es que son bien relajados la banda que conozca ahora mismo y el Jimmy son dos tipos más relajados del mundo son muy tranquilos entonces ellos no afiestean no lo quedan no nada y de repente digamos todos eh que pedo y así las biches conmigo aparte aparte esa vez estuvo bien porque o sea yo si iba en plan fan a ver el tonto evento sorpresa ok 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 de rayo era íbamos a ver al tonto evento sorpresa digo así me emocioné mucho con con algunos luchadores que no sabía que iban a estar pero era el tonto evento sorpresa no anuncian el cartel no anuncian nada y de entrada yo ya sabía que iba a ir porque me dijo pues voy a ir carnal vas a jalar ok pues si llegamos al avión nos sentamos eh llegamos no me acuerdo si sabes nos sentamos juntos ah güey si estaba se siente a jaguar y al lado de mi llega alguien se sienta yo dije se me hace conocido se me hace conocido y pues resulta que era la miss en el mismo vuelo iba Jimmy iba bandido después este Iron me habla no carnal ya estamos aquí también está el iguana y está y todo el evento así todo todo se me empezó a spoilear y yo como ah si ya me enteré de todo el cartel si me acuerdo que yo te estaba mandando mensaje eh que pedo carnal como vienes y me dijiste este ya güey ya voy en el avión y me mandaste foto con Jimmy me dijiste de hecho me encontré a Jimmy va para allá y me tomé foto con él y luego creo que te tocó en el asiento casi cerca de al lado de Aramig que se sienta jaguar me siento yo y quedaba libre de la ventanilla güey entonces Aramig se iba sentado atrás con Jimmy entonces no sé qué pasó ahí güey no espérame güey ajá y lo pasan a Aramig a nuestro lado lo pasa y Aramig yo creo que si lo topó ese güey pero que el jaguar como no lo topaba pues el jaguar si lo ve en serio güey tiene que crear cara de pinche perro cabrón ¿no? entonces así como que el jaguar así el Aramig bien relajado yo no lo conocía güey la neta yo no lo conocía bajamos del avión agarramos la maleta y este y veo al bandido güey y le digo no mames ese güey se puede que un chingo al bandido y me dice güey ah no mames si es y vuelte a ver al lado güey es el Aramig y venía azul a su lado güey a la verga güey si me dice este me acabo de encontrar a Jimmy güey en el avión no sé qué ah ok me manda su foto al grupo no sé mandó su foto con Jimmy güey bueno a ellos los fueron a recoger al aeropuerto ese día te digo que lo hospedaron conmigo llega a jalar qué pedo ¿ontas carnal? ¿ontas carnal? ah sí es cierto llegaron ustedes ok ahí va va de nuevo entonces venían cuentos en el avión me manda su foto vengo con Jimmy nosotros pedimos Uber ellos se esperan a que vayan por ellos entonces les digo eh jálense a mi habitación porque pequeño dato nosotros no pagamos hotel ese día no no porque iban pa qué chingada aquí se quedan conmigo y porque íbamos de entrada por salida de igual forma y vénganse pa acá y ya estaban en la estaban conmigo en la habitación y de repente abre la puerta Aramis y Jimmy pero tocan tocan y me paro yo a abrir y Jaguar abre la puerta imagínate la cara de Aramis y Jimmy viendo el güey que venía junto a mí en el avión que me pidió una foto llego a mi habitación y está dentro de mi habitación qué pedo y el jaguar y el jaguar le dice qué anda allí otra vez otra vez y está el jaguar este bienvenido a tu habitación pero aquí nos vamos a quedar nos vamos a quedar aquí no pasa nada y no había sillón qué rico y esa vez no había boletos se habían agotado mandé un mensaje como de para la lista de espera que hace Riot como de vamos a ir dos compas conseguimos una promo de avión y se le dieran los boletos 200 pesos el vuelo 200, 400 400 pesos por los dos 400 baros por los dos o sea a veces me acuerdo que si yo te dije carnal no creo ir y tú dijiste carnal yo lo picho o sea no hay falla porque son 400 baros o sea real son 400 baros y fue como de va carnal yo me rifo a conseguir los boletos porque ya no hay pero tú arregla los de la función conseguimos los boletos conseguimos los los vuelos conseguimos cotorreo no man wey no teníamos cotorrear y terminamos hasta en el barrio tibu pero aparte estuvo chido porque en el hotel fue como que tú estabas platicando con alguien y yo estaba platicando con alguien y era como de es que tú ibas a salir y yo también iba a salir y al final se cruzó que eran amigas a ver otra vez contexto para la gente porque ustedes entendieron a toda madre no les vamos a decir nombres porque a ver pero Martina no 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 cambia cambia los nombres para que este este fue el nombre wey no se wey si ya 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 se de que ya se de que estas haciendo mojoncio wey mojoncio no y mierdina dogman estaba con mojoncio mojoncio estaba con mojoncio y yo acá con mierdina que mojoncio como que nos daba y mierdina era no 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 wey ni mal no van a saber quién estábamos estábamos si van a saber si van a saber bueno a ver estabas tú con mojoncio y con mierdina estábamos como platicando cada quien no por su cuenta pero pues también como que nos daba pena como de o sea venimos juntos no tenemos hotel y aparte pues vamos a agarrar como cada quien su plan y después nos encontramos en en la arena no o sea como que no cuadraba el plan y era como de oye pues es que yo voy a ver a una amiga pero pues va a ir con alguien y es como de oye yo también pero va a ir con alguien pues quién es no pues es mojoncio no pues es mierdina son las mismas carnal van en pareja y por eso acabamos agarrando el cotorreo los cuatro si me acuerdo que que los dos estaban bien emocionados porque ya llevaban plan cada uno y que estaban diciendo si me acuerdo que incluso tú estabas diciendo es que dogman va a salir con con una chava pero que va a ir acompañada de alguien wey y la chava con la que yo voy que dice que también va a ir acompañada de alguien a cabrón pues resultó que iban a ir juntas y las piezas diciendo yo va a venir un pendejo y yo me acuerdo que ya cuando llegaron ya tenían su plan de cuatro cuando a mí me dijeron de que wey quieres venir y yo sí ajá porque estábamos en la arena es como de ay tú me acuerdo que yo ni siquiera quería beber ni nada porque al otro día tu vuelo salía bien temprano y fue de que no pues este si podemos comer algo que quieren hacer yo dije hey yo quiero comer algo que me recomiendas unos pinches hochos o que que hay no pues que ahorita este nosotros les decimos para donde bueno pues nos llevaron a un este como un antrito a un antrito y este que afuera venían los huchos ajá ajá y ese día fue cuando salimos de ese antrito fue cuando nos paró la policía y fue cuando llegamos a invadir la habitación que en realidad ya no lo invadimos mucho wey porque llegamos como a las cuatro de la mañana como a las cuatro cinco cuatro cinco y el vuelo salía a las seis seis y media si yo yo me fui vivo y saben cuál fue lo más cagado wey de su habitación del Jimmy que el jaguar la terminó entregando wey si nosotros porque nos dejaron las llaves y fue como de ya todos los luchadores habían ido y nosotros en el mismo vuelo de regreso también iban todos wey porque nos los encontramos en el es que aparte de ustedes se los llevaron bien temprano y nosotros llegamos al aeropuerto y estaban ahí ustedes estabas duermo y duermo en las bancas wey si estabas durmiendo en las bancas nos encontramos al tejano a la máscara al brazo de oro al brazo de oro me acuerdo porque estaban viendo pero ese aeropuerto solo lo conozco desvelado guiño guiño ah pero para que me también sabes cual pasa pero me sabes cual falta también en la rima la de las feministas wey la del barria hermana en la era lesbiana y no nada maravista no era era un bar de lesbiana nos nos metimos con si podemos decir los nombres no 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 estaban ahí hospedados y en el aeropuerto. Estaba, látigo, estaba Belial. Ares. Ah, el látigo también ha llegado, güey. No, Belial tampoco porque él ya estaba casado. Ah, pero él ya estaba casado. No hicimos nada malo. No, no, esto no fue nada malo. Doña esposa de Belial, no hicimos nada malo. Solo queríamos ir a un cotorreo, como de esos lugarcitos, un barcito, de tomar chelitas y cotorrear, platicar. De su hotel, güey, si bien recuerda, si estaba, te cuento, de su hotel, estaba aquí, y el barcito estaba a media cuadra, güey, en el... Es que está en el mero centro. Ajá. Entonces, eh, dije, eh, bueno, salimos y estábamos desde temprano. ¿Qué pedo? Una cervecita. A mí se me antoja una miche, una miche, y estábamos con ese rollo. Total, bueno, ahí va. Dije, dijeron, vamos a barrio antiguo. Todos. Ajá. Fuimos a barrio antiguo. Ares iba en Bermuda. Iba a Love Raider también, güey. Y esos güey iban en otro pedo. No, güey. Ah, qué pedo. Fuimos y no nos dejaron entrar a un barcito porque Ares iba en Bermuda, chiquitos. Ah, la verga. Bueno, pues nos regresamos bien agüitados. Y Belial dijo, creo que ahí por el hotel... Hay un bar. Hay un bar. Dijo, pero, creo que es de gays. Creo que es un bar gay. Dijo, pero, yo no tengo pedo. O sea, yo quiero echar una chela. Y yo dije, yo no tengo pedo. Yo nomás quiero un puto. No, no es el caso. Dije, yo nomás quiero una chela. No, pues que sí. Y todos estamos como en ese trip. Como que ahí se dividió la banda. Algunos jalaron para un lado, otros... Porque la noche anterior se había estado densa. Muy criminal. Ajá, entonces sí, fue... Entonces, con nosotros, con nuestro grupo se quedó Ares, se quedó Belial. Beli. Y Látigo. Látigo. Bueno, un látigo llegó después. Creo que el día llegó después, pero bueno. Un poquito después. Estábamos principalmente ajá, Ares, estaba Belial, estabas tú, Dogman y yo. Estábamos los cinco. Entonces, entramos y en la parte de abajo era una barra. Ah, es donde estaba el tubo, güey. Y había un tubo, güey. Había un tubo. Ajá. Bueno, este, entramos y estaba la barra. Nos hacen, ah, chingada, y nos atiende aquí. Pero arriba se veía el fiestonón. Sí, pero gacho, gacho. Duro, duro. Y nosotros, digo, bueno, Dogman y yo, que íbamos solteros, nos emocionamos porque dijimos, es que hay puras morras, carnal. La verga, todos dijeron. La verga, güey. Todos dijimos, no mames, ahí arriba. Porque hay puras morras. Dijimos, esto no es un bar gay. En ese tiempo no estaba soltero, güey. No, bueno. Yo tampoco. Nada, pero sí fue, no. Sí fue como de estar chido. Fue por la fiesta, güey. O sea, por el ambiente. Que nos dimos cuenta que no era un bar gay. O sea, que entramos y dijimos, chingada, esto no se ve tan gay. Entonces. Porque había puras morras. Subimos y de repente empezamos a ver morra perreando con morra y morra besándose con morra y todos. Lo que faltaba era hombres, güey. Como niño entrando a juguetería, güey. Así, güey. Entramos, güey. Y no, pues a toda madre, ya chingamos, güey. Sí, no, está rico el ambiente. Fuimos a la barra, pedimos una michelada. Pero hasta ahí todo bien. En la barra. Pedir mi michelada. Pero en la barra nos pidieron, o sea, bueno, sí pudimos pedir. Sí, nos atendieron bien. Todo tranquilo. Hasta. Cuando detrás de nosotros dos, o sea, que a lo mejor ustedes no nos ven de pie, pero listo. Voy a hacer video esto para que vean, para que dimensionen, güey, el tamaño, güey. Detrás de nosotros dos sale una persona más alta que nosotros. Sí. Más alta y con unos más grandes que los nuestros y arra. Aquí no pueden estar. Sí. Y como nos volteamos y era una morra. No, que este es un bar de lesbianas. Sálganse de aquí o los madreamos. Ok, eso fue con ustedes. Donde yo estaba, llegó una chava y nos dijo, oye, un favor, eh, mira, lo que pasa es que este es un bar. Sí, fue muy amable, nos dijo. Lo que pasa es que este es un bar, eh, para solo para chicas. Este es un bar de, pues, nésbico, ¿no? Ah, cabrón. No, pero yo no nos vamos a tomar una cerveza. No, 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 o sea, es que las incómodas, güey. Entonces, sí, sí. Por favor, retírate. Ah, no, sí, mira, es que ya nomás me van a dar mi michelada. Pues te acompaño a la barra que te den tu mirada. Ah, sí, nos corrieron con uno. Pero a mí también me acuerdo. Y se empezaron a aglomerar, güey, así. Que yo todavía le dije. No osculeamos, güey. Dije, aguanta, voy al baño, a, en el baño, voy a comprar unos cigarros. Te lo juro que orino sentado, dijo. No, güey. Voy por unos cigarros y le digo a la chava. Te lo juro que unos cigarros. Te lo juro que unos cigarros. Sí, le atino. Te lo juro que voy a orinar sentado. Bajo la tapa. No, mames, bajo la tapa. Y me, me da mis cigarros y igual, güey, llegaron como tres. Que no entendieron que aquí no. Le dije, no más viene a comprar. No, sacaron nada. Y yo, y yo en la barra así como esperando. Sí, ya nos viene mi amigo. Fue por cigarros, güey. Fue por cigarros, güey. Fue por cigarros, güey. No, literal, nos mandaron, nos dijeron. Eh, no, pues ¿sabes qué? No sabíamos. Dijo, mira, te portó buena onda. Mira, en la parte de arriba, ahí ya es como, ya hay de todo. Fuimos y estaba bien, no, gente. Pero igual nos valió madre. Y nos quedamos con torreando. Regresamos a la parte de abajo donde estaba el tubo. Estaba juegui, juegui, lares. Ahí estuvimos un ratito, literal, ¿no? Y fue una gran experiencia, güey. Nos corrieron. Te cuento la de lares, güey, cuando se encontró su hijo perdido en Acapulco. Ese no fue, güey. A huevo, güey. Era de lares, güey. Ya tengo las fotos. No, güey. A huevo. Las vamos a poner aquí. No, güey. Era el hijo perdido de impulso, porque a eso lo comentamos con Belli, que hasta los dos salían así. Ah, no, 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 espérate, güey. Pero ese fue el de las niñas. No, el morrito que llegó y abrazó a lares, güey. Ah, cabrón, güey. Que llegó y se la abraza a lares, güey. Y la mamá vendiendo chicharrones así, sí, ya, hijo. Y el ares nomás sentado así como de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es este morro? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué? Le decía, papá. Y el ares. Tú no, ella es mi papá, cuya yo. Sí, güey. Que, que por cierto, esa anécdota también es buena, güey, porque no voy a decir que el luchador, güey, le echa catsu pa' los canelazos, güey. Yo, güey. No mames. No mames, sí, güey. Ah, es que ese día. Oye, hoy me estoy, oye, en todos los programas me cuidé un chingo, güey. En la hora, si no estoy, dices cocino muy duro. No, güey, es que. Y para qué invitamos al perro. Es que fuimos a Acapulco, güey. Nos vamos, este programa no va a salir. Fuimos a Acapulco, güey. Pero ya me es que me hicieron recordar, güey. No, güey, con el Airon. Fíjate, o sea, previo al que va a contar el Airon, eh, es muy difícil que Airon y yo coincidamos en funciones o, o como hasta de chat, güey, Coto como amigo es muy difícil, pero siempre que vivimos nos manes, o sea, cuando nos juntamos, o sea, pasamos unas anécdotas. Todos los que se juntan conmigo, güey, siempre tienen grandes anécdotas, güey. Entonces dice el Airon, güey, la neta. Júntense con el Airon cuando quieran, güey. No, güey, después ya no se quieren juntar conmigo, güey. Sí, ya después es como de, eh, voy con el Airon. No, qué chingada. Ay, pero si llegas. No, fuimos a Acapulco, güey. Y este. Pero aquí me pregunta cuánto tiempo llevamos. Ah, está chido, está chido. Eh, fuimos a Acapulco y pues nos quedamos en un hotelito, güey, no sé. No, pero con otro carnal. Llegamos y no teníamos nada. Literalmente en la mañana no habíamos. Sí, no, no. Es que no me dijeron ni dónde me iba a hospedar, güey, así nada. Ah, llegado. Entonces, yo llegué y tuve, bueno, ayer nos dijo, eh, yo conozco un lugar, si quieres, cámara. No, encontramos un muerto, güey, llegando. Ah, no, pero no estaba muerto, güey, no sé si. Yo no mames, no digas mamadas, güey. Era un borracho, güey, no me estaba ahí todo amanecido, güey, pero, pero si nos asustamos, güey, porque estaba tirado, güey, así de. Güey. Así. Y en Acapulco, güey. Dicen, no mames, güey. En Acapulco, luchadores. Y en el lobby, güey. No mames. No te vas a decir nada, güey. No mames. Sí, editar. Sí, editar. Y en el lobby. No, porque no. Sí, editar. No, editar. No, mames. Mira, güey, que yo me estoy dando ganas de decir más mamadas, ¿sabes? Sí, güey. No, güey. No, güey. Bueno, ya llegamos, güey, y entramos. Y entró el aerón. Güey. Le digo, pregunta, ¿y en este hotelito, güey? Está chido. Entra el aerón. Se regresa, güey. ¿Y o qué, güey? Es que hay un muerto, güey. Ah, no mames, es que. Sí, me mandaron, me mandaron a preguntar, güey, al hotel. Y voy a entrar, güey, y una persona tirada, güey. Pero así, güey. Es así, en el, antes, en el lobby, ¿cómo se dice, güey? Sí, en la entrada, pero así, güey. Sí, no mames. Sí, güey, no está borrado. O sea, esto no es un borracho de dormir. No, güey, sí parecía muerto, güey, real. Y les digo, no mames, es que hay un güey, no sé si está muerto, neta. Iban y se asoman este güey, el guillo, güey, otro carnal. Iban y se asoman, no mames, no, sí se ve, qué pedo, güey. En un momento hasta dudamos, o nos vamos a otro hotel, o le hablamos a alguien, o que no había nadie, güey. Eran las seis de la mañana, güey. Nadie, güey. Bien culeados, a la perra, hasta que ya, güey, nos fuimos, vamos, vámonos, güey, vamos a desayunar. Regresamos, güey, ya no estaba, este güey, estaba, pero ya estaba despierta. No, a lo mejor ya habían hecho el levantamiento, güey. O ya lo habían levantado. No, no, pues yo creo que despertó y se fue, güey. Total que pues ya nos quedamos ahí hospedados, güey. Va, cámara, y luego ya creo que alguien me escribió, güey, ¿dónde estás hospedado? Ah, estamos aquí cerca, vamos a la playa, güey. Y se jaló, este. Estaban los tres, todavía, ¿no? Los tres indis, todavía. Se jaló, este, Ares, y se jaló Beli, ¿no? O solo Ares, creo. Era, sí estaban los tres, güey. Y, no, güey. O sea, sí estaban los tres, pero solo jaló con nosotros a. Ah, el último. Solo a los bares. Y ya después llegó Beli. Y estamos echando chévesis bien relax, güey. O sea, según yo estábamos relax hasta que de repente no supe bien que estaba, güey. No, o sea, es que, ¿sabes qué pasa, güey? Que está él solo, ¿no? Bien duro, güey. Y aquí estábamos, pues, mamá. Ay, yo voy a muy bien tempranito, güey. Ni desayunamos bien. No, pues, no más, la función de gastar en la noche, güey. Qué chingados, güey. Y, no, pues, ya estamos ahí bebiendo un poquito y todo. Y luego ya empezó a dar sueño, güey. No, ya vámonos, güey. Nos volvimos a comer este pizza, güey, a a un dominos, no sé qué. Y aquí yo me dormí en la mesa, güey. Es que lo que la pedimos, güey, digo, que ahorita aquí diez, quince minutos, no sé cuánto tardan. Dije, ya mucho más. Sí, pues, o sea, de las de que. Y yo les dije, ya vámonos, ¿no? Vamos, sí, ya no más que traigan la pizza. Ya estamos comiendo. Y agarré un canelazo, güey, le puse peche katsu salsa y horta revivir. No, 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 mames, güey, que le pone a esa. Sí, sí, estás enfermito a carne. Ese, güey, se hace pichos, este, pan de nata y lo rellena de este, de guisados. De guisados, güey, que de albóndigas, de no, güey, y el de tinga está bien verde. Y el enfermo, güey, y el enfermo, y el enfermoso, y yo, dice. Es que, un pan, un pan de nata con choriquecitos. Es de buen con choriquecitos. Pero canelazos con cápsula también, hay límites, carnal. Hay límites, güey. No, güey. Y empiezan a ir, pero bien chingos, güey, hasta neta, porque no lo grabé oficio también, ya iba, güey, alcoholizado, güey. Ese día perdí unos raibán bien verga, güey. A ver, güey, me eran mis favoritos, güey. Todavía llegamos al hotel, güey, y no se puso a echar clavados en alberca. Ah, porque llegué y estaba alberca y yo, no mames, ahorita vas a ver cómo me aviento de tornillo, güey. Sí, güey. A la alberca y pa, pa, pa. Perdí mis lentes, güey, porque ya está en un video que él tiene, güey. Se oye, como me los quito y los aventé, güey. No, ya no los encontré, güey. Eran unos raibán bien verga. Hay luchadores que pierden. Hay luchadores que pierden algo. Que pierden más en un clavado, güey. No, no. No, es cierto ya, güey. No, eso sí ya no, güey. No, güey. No, güey, ya. No, literal, ese día nos echamos una, fíjate, güey, ahí te va, nos echamos una jetita y por Dios, güey, al cien, güey, así de que me paro ahí. Ah, no mames, qué pido. Sí, güey. No mames, candelazos con catsup es la solución, güey. Llegué a función, te lo juro, luché chingón. Tú te regresaste ese día en la noche. Yo me quedé con el otro canal, con Gillo, y según ese día iba a ser un evento que se llama el Akamota, güey. Akamota, Akamota. Una madre así. ¿Qué es? ¿Dónde? Morras salen en toples, así me lo describieron, porque no me quedé. Eh, me dijeron, güey, yo soy de la Akamota, güey, y hay morras en toples, güey, hay carros ahí, un desmadre bien verga, güey. Ay, no mames, ah, güey, mori, mori. Vamos al hotel, güey, nos echamos un baño, nos ponemos guapos, güey, y salimos a ver qué pido, güey. Carnal, me metí a bañar yo primero, se metió ese güey, dije, pues, en lo que sale, güey, me acosté, güey. El otro carnal salió, vio que yo estaba, estaba dormiendo, güey, se acostó, se quedó dormido, y ya no fuimos a ningún lado. Despertamos al otro día, güey, a la verga, ya, ya amaneció, güey, ya nos la pelamos con la fiesta, güey. Sí, güey. Ya no fuimos a ningún lado, pero estuvo deli, güey, o sea. Qué chistito chistito. Mira, esto, esto va a sonar de pronto a que la banda va a decir, oye, el Iron es un tonza, así y así, pero no, o sea. Sí, pero, no, o sea, sí, pero, es como, siendo realistas, también es parte de la vida diaria de, pues, de luchador, güey, en términos generales, porque así, además que ustedes se imaginen, ese güey, se ve que no, 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 rompe un plato, nada más, luego son los más enfiestadote, güey. O sea, bueno, Jimmy, ya la misma. Ay, o sea. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey, aparte, eso es como que. Es parte de la vida diaria, güey, de, de, del cotorreo. Ah, sí, güey, porque a veces está muy pinche como muy espantada esa parte, ¿no? De que ay, es que tú eres luchador y no puedes, tú eres deportista y que no puedes, no, mames. O sea, no, no puede estar tomando, piensa que no hay más allá. Pero al final de cuentas, te seguimos siendo, pues. No voy a decir nada. En su madre. Del más allá yo también tenía varios. Sí, sí, hay. Sigue chupando y vas a ver si no hay un más allá, güey. Sí, sí, sí. Se te niebla todo y. Güey, no. Yo te voy a contar una que me pasó en Mazatlán, güey, esta bien chistosa, güey. Este, no, esa vez no, no viva con ningún compañero luchador. Ah, historia de la salchicha, ahorita. Ah, la verga. Ok, a lo mejor sí me importa. Estaba yo durmiendo y me pusieron una salchicha en la boca. No, güey, es que ahí te va, ahorita, retomando. Nunca ha parecido la salchicha. Retomando un poco, güey, de lo que me decís que. A mí no me encanta. Sí, pues, obvio, pues, que se, que si me ha salvado mi, 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 este, mi conocimiento jurídico con él, no mames, ahí ves que yo solito me he entregado, güey, a la justicia. No, mames. Esa vez, güey, andaba en Mazatlán, cuando conocí a la Mazatlán, si prefieres entregarte a la justicia, güey, o sea, es que. No, sí, oh, sí, por favor. Esa vez también estuvo buena. Ah, pero dilo, dilo bien, ¿a quién conociste? Espérame, aguanta. Ese día, güey, fíjate, por azar es el destino, iba como un camarada, entonces, nos pusimos bien pedo. ¿Qué pedo, güey? Este capítulo va a ser un éxito, güey. Sí. A las, como a las cinco de la mañana, nos fuimos caminando todo el malecón hacia el hotel, güey, y me dice, güey, yo tengo hambre, le dije, yo también. ¿Tres dinero? Y le digo, yo sí, güey, pues no traía más que la tarjeta. ¿Cuánto ocupo? Llego con el güey de la esquina, de los, de los, eh, de carretos hamburgueseros de la esquina, le dije, amigo, ¿me puedes dar los dos jochos? Sí. Me da, güey, así, ya pone sus salchichas, ya sé. Dije, oye, pero aceptas pago con tarjeta. Pues me lo, me mando a la verga, ¿no? Pues sí, güey. Sí. Ya, pinche chango, mamón, güey. Dije, no mames, sí, sí, te voy a pagar. Pero teníamos un chingo de hambre, güey. Entonces, el güey se fue a sentar. Dije, amigo, véndeme, te transfiero, amigo, pero véndeme dos ochos. No, güey. En la peda, güey, pues yo agarro la salchicha. Güey, güey. No mames. Sí, güey, del, del, del. ¿Del señor? Para que le dieran los dos. Señor. El señor. Sí, le pago. Y no lo voy a soltar hasta que me despache. Güey, del comal, güey. Sí, no, pues no me quemé o no sé, güey, no me acuerdo agarré la salchicha más, güey. No mames, güey, de este, güey. Y es del salchichero, güey. Digo, el. Don salchicha, digo. Don salchicha, güey. Güey, mi salchicha, güey. Este, güey, divántalo a la verga, puto, pues tú no quisiste cobrarte, pendejo, yo te iba a pagar. Ah, güey. Que nos agarra una pa' un poli, güey. A ver, jóvenes, pero es de esas veces, no sé si les ha pasado que, o sea, se te va el avión, güey. O sea, se te borran tres, cuatro minutos de, de tu vida, güey. Entonces, ya, eh, me acuerdo que se me mi amigo, ya, perro, ya, güey, ya vámonos, que no sé qué. No, poli, es que no, no mames, o sea, si, si me tiene que llevar, lléveme. Perro, güey, que ya nos vayamos, güey. Que ya nos vayamos. Dice que ya nos vayamos. Y el poli, ya, güey, vaya a saludar. No, 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 poli, o sea, no. Si usted me tiene que llevar, lléveme, güey. Yo cuándo es con la ley y usted me tiene que llevar, güey. Sí. Hasta que ya, perro, ya, güey. O sea, te está diciendo que ya nos vayamos. Ah, sí, güey, ay, 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 me muere. Pues reaccioné, güey. Pero me estaban ensartando por una salchicha. No. ¡Bárrate! Vaya, solito. Vaya, sí. Y al otro día, güey. Gran título para el video. Ensartado por una salchicha. El otro día, al otro día, este, eh, para ese entonces, eh, conocí a un amigo que hacía funciones allá en Mazurlan, güey. No sé si ubiquen a Kempodragón. No. Ah, es el tío, güey. Ese güey, no estaba muy malísimo y todo. Entonces, ese güey es de mucho gimnasio. Sí. Al otro día en la mañana, me, me, habla y me dice, güey, ¿qué onda andas aquí? Todavía en Mazatlán, sí, güey. Pues estoy hasta el crudo, hasta el culo y con una salchicha, ¿no? Adentro, güey. Estoy hasta el crudo con una salchicha de un señor que no conozco un oficial que sí me llevó. Le dice, güey, este, vamos al gimnasio. Le dije, no mames, que, o sea, en domingo, güey, este, bien crudo, en Mazatlán, ni en Toluca, güey. ¿Qué te hace pensar que voy a ir a... ¿Qué te hace creer que yo ocupo justo el gimnasio? Güey, te conviene, yo soy bien pinche fan de Grupo Firme, güey. Ahí te va mi historia. Marta y Gareda, güey. Es otra, otra Marta y Gareda. Llego y, este, le dije, no mames, güey, te conviene que yo te invito, ¿sí? Que llego, ya, la chingada. Y para eso llegan dos morros antes, pero dos morros con pantalón de mezclilla y camiseta. Venimos a pagar nuestra inscripción. Y pues luego, no, que mañana. Y ya, güey, si hoy no abre. No, así, güey, que paga 200 baros la visita, güey. Por un día en el gimnasio. Que no mames, me cedo pago en el halcón y hasta me dan cambio, güey. Compro todo el gimnasio. Sí, güey. A la doña incluida. Aunque ya no sirva, güey. Con polillas. No, 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 no. No tiene celular. Llego, güey, y lo primero que me encuentro, o sea, entrar en el gimnasio a Ledwin Cash, güey. Al de Grupo Firme. No mames, güey, no sé quién sea tu ídolo luchístico de música, güey, pero no mames. Los vivís, güey, y ayer me mandaron un saludo, güey. Fernan, los vivís. Y ayer me mandaron un saludo, güey. Ahí te va, güey. Los lleve a mi fiesta. Ahí te va también otra cuenta de esa otra. No, espérate, güey, no mames. Ven, güey, te lo voy a contar. No, güey, cuando conocí a ese güey de Ledwin Cash, ya llegué, ¿no? La chingada, pues, iba bien crudo. Y este... Es de los güeyes como que se cuida mucho en el sentido de... Pues, de seguridad, más que nada. Y me dice, tú no eres de aquí, ¿verdad? No. Ah, y para esto el equipo me ha dicho, no, güey, pues, diles que... Vienes a luchar y que la chingada... Pues, si te preguntan, sí, güey. Le dije, no, yo soy de Toluca. Ah, ok. Seguía jalando con su entrenador. Y me dice, ¿y qué andas haciendo acá si no eres de aquí? Le dije, ah, pues, vine a trabajar, vine a luchar ayer. Ah, eres luchador, sí. A ver, ya saca su celular, güey, me empieza a... No mames, que me empieza a seguir, güey. O sea, no mames, si eres luchador, sí, güey. No tengo el cuerpo, pero sí, güey. No, pero yo estaba así como que bien nervioso, güey, ¿no? Pues, por la emoción, más que nada. Este, entonces ya le dije, sí, aquí voy a jalar un rato. Le dije, oiga, ahí cuando pueda, cuando hay chance, me regala una foto. Luego lo veo, carnal. Sí, sí, luego lo veo. No mames, es de las personas más sencillas que he conocido, güey. Así como hoy veo a un commander, que no mames, es una persona de los más sencillos. A commander luchador. Ah, sí, pues, sí, de música, güey, ¿no? A commander luchador, güey, un penta, un iron, güey, bien pinche sencillo, soberbiamente. Y ya le dije, no mames, yo lo vi, y dije, no, y ya empecé a jalar. ¿Podemos hacer una y una? O sea, tuve como que la fortuna de incluso hasta entrenar un ratito con él, güey, ¿no? Nunca había escuchado tantos insultos a iron como en este bloque. Pero, güey, es que tamá, pinche falta de respeto, güey, me invitan y se van. No mames. Y luego les voy a contar la de los, el ídolo del iron, de los vivis, güey. Ah, bueno, cuéntame. Güey, de haber sabido, güey, te hubiera invitado, güey. De verga. Ya, es que no, nuestros invitados anteriores, Tuki y, este, y. Ah, no, digo. Digo, no, este, ¿quién era? Este, este. Ángel cómic. No, no era. Chichín. Ah, no era Chichín. Ah, no, porque un güey se la, un güey le reclamó el nombre, sí, no. Para mí es Chichín. Y si quieren, les enseño un video cuando me hace caso como Chichín. 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 No, este, verga, este, sí, todos le decimos Chichín, pero legalmente no puede llamarse Chichín. Ah, pero sí platicaron de lo buenas que se pueden las fiestas de Dogman, a las que nunca nos han invitado. Pues sí que no tomas, güey. ¿Y qué? Ah, pues toma. Ah, te creas. Ah, te creas. No, güey, eh, mi sueño siempre fue decir, no, cuando yo me case, güey, voy a llevar a los Bibis, porque también siempre me gusta un chingo su música, ¿no? Y, pues no, hasta hace unos años, un par de años, yo decía, no, yo no me voy a casar, o sea, porque no, no me veía contando anécdotas que viví hace dos años y que las viví en 2005. No voy a estar haciendo cuentas, es un pedo, güey. No mames, güey. Sí, güey, verdad, no. No, pero, este, pues yo dije, no, cuando salgo de la maestría, este, pues gracias a Dios me iba bien el trabajo, y le dije, no, pues yo voy a traer los Bibis. Y sí, güey, pero para esto yo los contrato desde febrero, güey. No, pues tantos, ahora le va a un depósito de tantos. Y en marzo. Dos ferias de San Isidro y listo, güey. Y una en el mercado Juárez, güey. Sí, güey. Y entonces, en marzo empieza la pandemia. No mames, no, ya valió madre, güey. Bueno, en ese entonces, en marzo yo decía, no, pues, ah, como un mes, güey, esto, qué pedo, pasa. Güey, marzo, abril, mayo, junio, güey, julio, puta bien, les madre. Que no, ya valió madre, ya se canceló mi fiesta, llega agosto. Dije, no, pues ya tenía todo, güey. Entonces, güey, me decían, mira, qué onda, vamos, o qué pedo, pero si no vamos, ya el depósito. Ya, ya más. O sea, sí, sí, te respetamos el precio que te estamos dando y te hacemos un ajuste, pero ya el depósito de ahorita ya no te lo regreso hasta el tanto. Sí, no, ya, ya. Y, pues, era un depósito un poco fuerte, güey. Ya dices, no mames, que no, pues, no lo voy a perder. En ese entonces conocí a un amigo político ahí, la chingada, y mi fiesta no la pude hacer para más gente, güey, si no, antes así los hubiera invitado, güey. Ah, no, o sea. O sea, güey, por culpa de la pandemia, güey. Sí, 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 sí. Sí, güey. Sí, porque como solo fue gente importante. Claro. No, esto es lo que no fue mi familia. Ok. Bueno, bueno, bueno. Fue gente importante, no. No, fue mi familia. Bueno, güey. Se supone que eso lo debía mejorar, ¿no? Sí, güey. ¿Y eso por qué vivían ahí? O sea, sí, ¿no? Eso por qué es mi mamá, güey. No, güey, este... No, pues, siempre mucha gente, incluso, así, yo creo que a todos nos pasa, güey, que la familia siempre tiene un concepto de... Ah, ese güey es mi mamá. Ah, ese güey es mi mamá. Sí, ¿qué me pasa? Sí. Nunca me ha pasado. En ese entonces yo decía, no, yo voy a invitar a pura familia, pura familia, y viene la pandemia y la chingada. Entonces me dicen, no puedes hacer fiesta, estamos en semáforo rojo. Y yo, a huevo que se va a hacer, van a ver. Sí, conocimos muchos, como... Sí, sí, chingada. Por eso duró un verbo la pandemia. Gracias a tu fiesta de los días. Y justo así es como duró un verbo la pandemia. La pandemia, fiestas en San Felipe, la chingada. Y se hizo mi fiesta, güey. Y ya cuando yo pensé, esos güeyes no iban. Ah, todavía en la mañana, güey, como a las diez de la mañana, me hablaron. O sea, el teclado, este... Cruz, no sé cómo se llama. Cruz teclados. Cruz teclados de los vivís. No, o sea, yo lo hubiera guardado así, güey. Carnal, mira, tú dinos, güey, si no, no vamos, porque si no las cancelan, me vas a pagar toda la lana. Que nada, güey, vengase. A mí me sobra. Güey, no, y luego les dije, les voy a mandar la ubicación. Ustedes díganme dónde llegan y que los vayan a recoger. No quiero que a tal hora me estén mamando. No quiero mamadas. Sí, güey. Porque iba a ser sorpresa para mi familia, güey. O sea, ellos iban a hacer una cena y a la chingada. Sí, güey. No, 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 tú mándame la ubicación. Y yo llego a las ocho, güey, pero empiezan a las nueve. Nosotros armamos en una hora y les dije, órale. Ocho y media, le digo, voy a empezar a dar el cenar ocho y cuarto para que en media hora acaben de comer. Y a las nueve ya chingón el baile, órale. Porque claro, me dijeron, de nueve a diez, te tocó el turno. Luego lo que quieras hacer, una hora y luego otra hora. Y a las doce en puntito, vamos a la chingada, ¿eh? Sí. No te regalamos más, no. Ah, sí, chingada. Güey, era noche y cuarto y no llegaban. Digo, bueno, estos culeros que te... ¿Qué se sienten? ¿Estrellas? ¿Qué se sienten? ¿Estrellas? Pues ocho y media, güey. Estaba yo cenando acá bien chingón y me mató. Carnal, es que ya nos perdimos. Lo primero que le estoy diciendo, güey. No mames, me sorprendieron, güey. Llegaron ahí al lugar donde fue la fiesta porque ni siquiera juntaron una casa. Y en diez minutos armaron todo su rayo. Así como ahorita armaron ustedes, güey. Más rápido. Más rápido. Sí, porque me tocó armarlos a mí. Aguar, güey, eres talento. No, güey. Y la neta, o sea, ¿por qué lo digo? O sea, no es gol, pero porque mucha gente piensa que... O al menos... Que luchar no deja. Que no deja, güey. La neta no, güey, pero estudien. No, güey, pues... Muchos morros o muchos amigos, no sé cómo llamarlo, güey, me siguen por esa parte, ¿no? Y yo sé que lo van a... No, y por la otra parte también. Sí. No, eh... No, güey, pero en serio. No, sí, güey. No, déjame ser serio, güey. Estás ensartando, güey. Pero, pues, quiero ser serio. No lo más de reversa, no más de reversa. No, pero espera. Este... Te ven a veces como un ejemplo, güey. Yo creo que tú puedes hacer un pinche ejemplo para un chingo de gente. ¡Malo! Vale, güey. Tú también, güey, como maestro, güey. ¡Malo también! Has de ser como maestro, has de ser un puto ejemplo bien chingón. Este, pues, yo también, aparte del gobierno, pues, también doy clases los sábados. ¡Malo! 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 ¡Mero! 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 Pero, pues, esa parte, ¿no? Que la gente también, o sea, los chavos que quieran entrenar lucha, que... Cualquier deporte, pues, también que se enfoquen en otra cosa. Porque, pues, nunca sabe, ¿no? En su momento. Sí. Por ejemplo, el Iron, pues, no sé, tituló, güey, pero se estudió. Estudié, güey. O sea, ese güey se puede hacer sus dietas. ¡Ah, güey! Apenas estaba viendo un video. No sé, a ver si lo puedo poner un pedacito, güey. ¡No! ¡Ya viene a dar órdenes! ¡Ah, dale órdenes a mi productor! ¡No! ¡No era! Pero me parezco, güey. Pero, eh, cuando grabaste uno, güey, de la escuela, este... No, no lo puedo poner. No, lo puedo poner porque salí sin más. TAPI, donde estás hablando de los... Sí, lo pasaron en toda la escuela, güey. Hicieron, era concursar para una materia con un video. ¡Qué cariño, güey! ¡Qué cariño, güey! Apenas me salió en el recuerdo, güey. ¡No mames! Era, era participar, güey, en un concurso. ¡Ah, sí, güey! Este... De hecho, pinche y reconocimiento está aquí colgado, güey. Aquí atrás, aquí afuera, güey. Aquí está colgado. No, 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 aquí no, güey. O sea, aquí, pero en la parte de afuera, güey. Este, era participar, eh... Con un video de una manera creativa, güey. Para, este... Que promovieras, este... Relacionar a la nutrición, güey. Evitar los pinches gordos. Entonces, hice un video... No, sirvió. Muy al estilo... Whatever tu morro, ¿sabes? Como con los cortes de la cámara y la verga. Y no me acuerdo exactamente qué decía, pero era los tipos de... No mames. Me fui... Esa pinche idea se la pinche a mi equipo, güey. Y yo nomás les decía, tú haces esto, tú haces lo otro, güey. Y todos estaban con una cara de... Neta, ¿vamos a presentar esto a mamada? Porque... No, güey. No, no, no. Yo les decía, confían en mí. Esto va a estar verga. Lo pasaron en toda la escuela. La verdad, verga. Después me veían como pinche raro, güey. Y ese video, sí, no sé cuántas reproducciones tenga, pero sí, sí alcanzó bastantitas porque la maestra lo subió a Facebook, güey, como para participar, güey. Y de Facebook se... Ajá, y ya se compartió, güey. Está bien verga, güey. Eran los inicios de acá de... Es que yo ya grababa... El güey se peinaba bien, güey. Es que yo ya grababa cosas... ¿Qué chingada quiso decir de mi vida? Es que yo ya grababa cosillas para el canal, güey. De hecho, el video que ganó, güey, o el... Sí, me parece que el video que ganó, o uno de los que comentó... Compitió, güey. Les chingué su idea, por putos, güey. Les chingué su idea y de ahí saqué luchambres contra luchambres, ¿sabes? Me chingué la idea, güey. Porque el video que ganó, o uno de los chidos, güey, fue... Hicieron eso, güey. Ah, mi vida diaria contra o alguien que no... Ajá, y yo lo adapté a lo mismo, pero... Pero con lucha, güey. Sí, sí, sí. Entonces me chingué, dije, a cámara, por putos, me voy a robar su idea. Porque, pues, obviamente hicieron uso de las redes de meter conocidos y de... Como... No sé qué chingas hicieron, pero pinches reproducciones acá bien etiquetaron. Ajá. Ok, este... Pues, muchas gracias, creo que... Vale, ahí nos vemos, güey. Gracias, síganme en mis redes sociales, güey. Las mías, ¿no? Las de live. Creo que... Antes de que se apague, creo que este es el capítulo más largo que tenemos. Salvo lo que se hayan perdido en edición. Fue una joya de capítulo. Carnal, no esperamos una segunda parte, pero gracias por venir. Gracias, güey. No, no es cierto. Si la gente quiere... Igual las vamos a poner, güey. Es que hay faltan un chingo de historias, güey. ¿Dónde te puede contar? ¿Dónde te falta cuando le exploté la tuna al Iron, güey? No mames, no. No nos importan sus historias. En el... No es cierto. No es cierto. Por favor, danos tus redes. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En Instagram como dogman-luchador. En Facebook como dogman-luchador. Ahí me pueden seguir. Pues, ¿qué más? Que... ¿Qué más? ¿Qué más? Sí fue una joya este pinche. Que sigan de... A lo mejor voy a descansar un par de meses también. En la cuestión. En Martírales. No me voy a presentar. Porque también me pasó lo del Marbeck. Ando puteado las rodillas. Pero, este... Nos vemos el próximo 9 de junio con AAA. Ay, nos vemos. Yo tengo... ¡Ay, te la verga! Me vale madre, güey. Y les voy a decir que fue, güey. Sí, voy a ir a tomar fotos. Con los japoneses, los del mundial y... Oye, creo que este es el primer capítulo en donde vamos a meter un chingo de censuras. Entonces... Sí. Es que, ¿pa' qué me traen? Nada más y caballeros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente. Nosotros somos todos unos hijos... ¡De lucha! Ya saben dónde seguirnos. Bye. 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 ¡Gracias!